...mal manejado por tres, libertad es de Mauricio... Bueno, anteúltimo bloque de Para el Pueblo, lo que es el Pueblo, intensísimo programa. Bueno, tenemos en línea un compañero que muchas veces ha estado acá en los estudios, hemos hablado muchas veces con él, valoramos enormemente sus opiniones políticas, con una enorme experiencia, sobre todo en el conurbano bonaerense, presidente del partido de San Martín, compañero de militancia en la izquierda, que ahora ha adoptado una posición peronista desde hace unos años. Se trata de Rodolfo Casals, ex diputado provincial de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Guillermo? Bien, acá estamos. Acá está la banda completa de impresentables, Marcelo Dualde. Perdón, perdón. Más respeto, más respeto. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo andás? También está el otro impresentable conocido, Rubén Fanesi. Fanesi. No le permita, Fanesi no le permita, no, tú le presentabas. No, ¿qué tal, qué tal, Casals? No, no, tiene razón. ¿Cuándo tiene razón? Bien, bien. Bueno. Bueno, si vos lo asumís... Sí, por supuesto, un sujeto como yo jamás se puede defender. Parece pan y torteo. Sí. Un sujeto como yo. Exacto. No, bueno, pero no estamos completos, faltaría Pascual Manganiello. Ah, falta Pascual, que es el viejo amigote suyo que no apareció por los estudios. Debe estar de paro, Rodolfo. Cada tanto se borra Pascual, sí, es así. Es así, es así. Bueno, Rodolfo, va la pregunta del millón. A ver, ¿del millón de qué? No sé. Acá estamos en el truque nosotros. Rodolfo, acá discutíamos recién. Bien, camino al 2025, ¿qué debe hacer Axel? Él le ha convocado a la unidad, ha denegado un montón de imputaciones que le hacen, como que bancaba Quintela, que quiere ser presidente. La verdad que nunca salió de su boca, ni lo escuchamos nunca decirlo. Y convoca constantemente a deponer las actitudes confrontativas y buscar trabajar en común para derrotar al gobierno de Mireia y acabar lo antes posible con el sufrimiento del pueblo argentino. Camino al 2025. ¿Hay alternativas? Además, acá algunos pensamos que, yo particularmente lo dije de entrada, que me parecía que había que ir trabajando sobre una alternativa por fuera del Partido Justicialista, que eventualmente después si el Partido Justicialista se quiere sumar, se sumará, como ha pasado otras veces, ¿no? Que se empieza a hacer una estructura que lleva otro nombre y al final el Partido Justicialista se integra o están en la génesis de ese frente. Ha pasado de distintas maneras, ¿no? Durante la historia política argentina. ¿Cómo lo ves vos esto? Lo difícil que es esta transición, ¿no? A mí me parece que estamos intentando salir de una crisis. Y hablo primera persona no porque yo sea apilado al Partido Justicialista, sino porque este tema está involucrando al conjunto del movimiento nacional. Y están... Todos hacemos el esfuerzo que podemos, no es mucho lo que yo pueda hacer, pero para salir de esta crisis, carrilar de alguna manera un proceso de unidad con un rumbo, con un perfil y con un proceso de renovación de dirigentes es evidentemente una necesidad. Por eso, ese me parece que es el momento en que estamos. La verdad, ¿cómo se llegó hasta acá? No hay una pregunta de millón, hay un millón de preguntas, digamos. ¿Cómo se puede llegar a una situación donde... Tan equívoca, o sea, donde en realidad se produce una irrupción de Cristina, hará 10, 12 días, 15, ya no sé cuánto, de un proceso de normalización del PJ que viene de lejos, la resolución de elecciones tomadas en los primeros meses de este año, con un candidato ya caminando, me puede gustar o no, pero bueno, antes de usarlo de esa manera había que haberlo criticado en todo caso. Entonces, yo creo que tenemos dos partes. Por un lado, una parte explosiva, que es esa irrupción. Eso cambió todo, generó una situación de crisis, y después, extrañamente, viró, no a enfrentar al candidato que estaba en la cancha, digamos, sino a uno que no quiere estar en esa, que se suicidó, pasó a ser el centro de las críticas, las exigencias, los ultimátum, y una serie de... En fin, de opiniones, tomando ejemplos bíblicos no muy eficazes. Entonces, yo creo que a esta altura, se ha hablado, se ha escrito mucho sobre esto, el mismo también, a esta altura lo que hay que ver es cómo se sale de esta crisis, y salido de esta crisis, cuál es el escenario. A mí me parece que la parte explosiva, como le damos yo, que fue la candidatura inopinada, digamos, no esperada, de Cristina, a la Origencia de Pecota, reconocía antecedentes de larga data. Tal vez no protagonizados directamente por ella, pero sí por la gente que hoy la rodea. Yo no hablo de la lista, sino de la organización que la rodea, que es la Campo. La Capora estuvo durante todo este periodo, como dice Axel en su última nota o carta, el otro sábado, en vez de sábado no, el otro, dejó de apoyarlo plenamente y demás, además las críticas, las chicanas, que los apoyan. Eso es lo que viene de A. Sobre eso se monta esta situación. A mí, la verdad, siempre me pareció que Cristina no iba a ponerse en esa contradicción de un lugar tan claramente. Pero hoy, a esta altura, ya creo que no es así. El conflicto de larga data fue adoptado por Cristina, se siente parte de eso. Bueno, y a esta altura no sé si la actitud esta de presentarse para la conducción del Pejosa tiene que ver con lo que se dice explícitamente, convertir este partido en lo que nunca fue, un partido de cambio, coordenado, y demás. Pero es un pretexto para continuar, digamos, una pulsiada, digamos, con Axel, ya no en el terreno de Máximo y Axel, la Intendente Kirchner, sino en el terreno de Cristina y todos ellos, empujando. Rodolfo, Marcelo, ¿cómo estás? Me habías escuchado el sábado que yo decía que no todos los regresos son buenos, lo primero que hay que preguntarse es por qué, para qué y con quién. Porque si yo tuviera la menor garantía de que la que viene es la Cristina que uno ha militado, ha defendido, ha compartido, que fue la Cristina que siguió al pie de la letra el legado de Néstor Kirchner, no habría ningún problema, y creo que hasta el propio, más allá de Quintela, Axel y todo lo de todo el mundo, estaría detrás de ella sabiendo qué es esa Cristina. El problema es la Cristina que viene a defender un espacio que cada vez es más reducido, cada vez es más chico, cada vez es más cuestionado, que es el espacio de la cámpora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué perspectiva hay de que se pueda llegar a un acuerdo entre los sectores que acompañan, porque no es solo, sino son los sectores que acompañan a Axel, y esta reaparición de Cristina, ¿no? Yo creo que vos tocas un tema que es, en todo caso, es así, que es la pregunta más difícil de contestar. O sea, si atrás de este conflicto existe, además de lucha por, también volé así, por la referencia o por la conducción de un movimiento, y además de eso hay diferencias políticas. Creo que eso es lo que es más difícil de responder, porque el debate no se ha desplegado lo suficiente. En lugar de desplegarse un debate sobre qué hacer y qué propuestas llevar y qué perfil tener, cómo agrupar mayoría, se está llevando un debate sobre algo que en realidad, yo no quiero subestimarlo, pero tiene una importancia totalmente secundaria, que es la eficiencia del Partido Justicialista. Entonces, si vamos a hablar de Partido Justicialista, y vamos a aceptar de que vale la pena hacer semejante situación, crear semejante situación, porque vale ser presidente estejota, habrá que preguntarse... Pero no es poca cosa, Rodolfo, no es poca cosa, porque tiene la lapicera el presidente del Partido Justicialista, eso es... Bueno, sí, la lapicera la tiene si tiene el movimiento, si no, no tiene la lapicera, porque la lapicera entonces en ese caso lo hubiera tenido Randazza en el 17, y no le sirvió de nada. Entonces, si vamos a hablar del Partido Justicialista, también podemos hablar del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, ya que se quiere transformar de tal manera, hubiera hecho algo el presidente actual del partido, ni siquiera lo reunió durante estos meses tan tremendos, de agresión al pueblo, y acorralamiento, intento de acorralamiento de la provincia de Buenos Aires. A mí me da la impresión de que a esta altura ya es muy difícil, como diría, es muy difícil desenredar la madeja. Lo que hay que tratar es de cortar este hilo, terminar esta historia. Ahí salió la vicegobernadora a opinar, la compañera Bagario, de que, bueno, que terminen, no traslademos todo esto ahora en la justicia. Pero en ese sentido, tiene razón, o sea, hay que terminar esto y empezar un debate verdadero, un debate, no un debate equivoco, sino un debate claro, sincero, en función de cómo contribuir a construir una alternativa. Porque el tema de construir una alternativa no es solo por un problema electoral, es, en todo caso, es el dato que falta para que nuestro pueblo pueda completar un proceso de enfrentamiento con mi ley. No alcanza con defender por partes la agresión que está llevando a nuestro pueblo. Es necesario construir una alternativa política que pueda permitirnos plantear cómo salir de esta situación, cómo conquistar un momento de ofensivo popular, un gobierno popular y una transformación de la Argentina. Y en eso, el dato de una alternativa política, de un rol del movimiento nacional y popular y sus dirigentes, es clave. Ahora, Rodolfo, yo hay algo que comparto con vos fuerte, que es, la importancia del Partido Justicialista tiene que ver con la importancia de quién esté al frente del Partido Justicialista. Porque, si uno, yo hasta el otro día me metí a investigar en internet quiénes fueron los presidentes del Partido Justicialista en distintas etapas, ¿no? Entre el 47, el año que se creó, y el 74, el primero de julio del 74, fue Perón, el presidente del Partido Justicialista, y nunca hubo ninguna elección. Y nadie cuestionó, ni se le ocurriría cuestionarlo. O sea que era el presidente del Partido Justicialista, indiscutible, y no iba a haber ninguna compulsa en ningún lado para discutir eso. Pero a partir de ahí, hay un presidente que se llama Ruiz, que yo no sé quién es, que fue presidente del Partido Justicialista. Un interventor. Un interventor. Ramón Ruiz. Ramón Ruiz. Hay nombres desconocidos que fueron presidentes del Partido Justicialista, ¿no? Y la verdad que la eficacia de esa lapicera tiene que ver con la figura que está al frente del Partido Justicialista. Lo que pasa es que Cristina no es Randazzo, Cristina no es, como fue en algún momento, creo que el intendente Gray fue en algún momento presidente del partido, también. El partido de la provincia. De la provincia. Bueno, pero hubo figuras menores que fueron presidentes del Partido Justicialista. Alberto Fernández, por ejemplo. Sobre todo en la última etapa. Pero, digo, el tema es que... No te olvides de la intervención de Barrio Nuevo. Exacto, de Barrio Nuevo. Ahora, eso fue de Servini de Curia que le dio esa intervención. Exacto, exacto. Bueno, pero voy a esto, Rodolfo. Si la Cristina, un poco suscribiendo ahora lo que dice Marcelo, si es la Cristina que salió el 2015 con esa plaza llena el 9 de diciembre o es esta Cristina, es diferente la cosa. Porque me parece que Cristina, a ver, voy a tratar de ser delicado con lo que voy a decir. Yo creo que Cristina se está autodevaluando. O sea, vos cuando te pones en ese lugar siendo la líder que fuiste dos veces presidente de la Nación con lo que la gente recuerda de tu gestión al frente del gobierno hasta el 2015, de ahí para acá ha habido como un deterioro de la imagen de Cristina. No solo por la operación lógica de los medios hegemónicos que odian las cosas buenas que hizo Cristina, sino también por decisiones que se tomaron a partir del 2015 para acá que esas un poco coincidieron con las agresiones hasta el intento de asesinato incluido. Pero meterse en este barro de la interna del justicialismo yo creo que no la convierte en una persona que tenga ese poder de lapicera como podría tener en otra etapa. Me parece que es diferente. Yo recuerdo que no siendo presidenta del partido justicialista Cristina en su momento y el kirchnerismo en general hasta intervenían en la elección de concejales en los municipios. En Quemu-Quemu el famoso Quemu-Quemu o sea pero eso no era porque era presidente del partido justicialista era porque era una Cristina diferente. Hay dos cosas una cosa es por eso me extraño un poco la comparación que hizo Rodolfo con Randazzo porque hay una cosa que es Cristina más allá de ser presidenta o no del partido justicialista es indiscutible que es la líder del movimiento nacional es la persona que tiene mayor arrastre en votos en la República Argentina por ahora ya estoy hablando de ahora no del futuro no me pongas trabas en el camino yo estoy diciendo que lo de Cristina es indudable que no se puede negar lo que pasa que yo repito la pregunta que me hacía antes ¿por qué vuelve? ¿para qué? ¿y con quién vuelve? entonces hay que saber qué es lo que ella quiere lo que no es discutible es que va a tener a la Pizena sea o no sea salvo que se haga algún acuerdo fuerte donde respete las otras líneas que integran el movimiento nacional que pueden ser peronistas o no peronistas pueden ser peronistas o no kirchneristas pero que tengan claro cuál es el objetivo que no es precisamente como apareció inmediatamente en la gente que acompañaba a Cristela la convocatoria a Pichetto para que se acerque no, no eso seguro que no lo que tienen que hacer es una unidad a través de un objetivo concreto que es volver a lo que fue el legado de Néstor Kirchner a mí francamente me parece que el tema de la Pizena no ocupa el lugar que a veces se supone porque la definición de candidatura depende de las fuerzas políticas de cada componente del espacio del tipo de propuestas que se hagan todo lo demás yo creo que está en menos condiciones que antes Cristina ahora de dictar listas y candidaturas no nos olvidemos de que ningún gobernador ha salido expresamente a apoyarla lo cual es sintomático es una actitud madura de no echar más leña al fuego de dirigentes reconocidos como todos gobernadores de la provincia que se han generado situaciones muy equívocas y muy difíciles de compañeros con mucho prestigio social entes sindicales y demás bueno que hoy están hablando de tratar de componer la situación ahora para ser por ahí un poco esquemático la unidad es una necesidad de todo el peronismo y de todos los sectores que rodean a ese espacio eso no hay ninguna duda porque no hay otro destino para el peronismo volver a un menemismo no se puede porque ya está la derecha que hace un país colonia no hace falta que venga el peronismo que encima no le van a confiar y se va a fracturar ir atrás de otro tampoco pueden hacerlo que no hay ninguna forma de ir atrás de nadie por lo tanto la única forma de poder tener esperanza de volver al poder o al gobierno y de poder jugar un papel es la unidad y dentro de la unidad un perfil opositor como el que viene teniendo y una propuesta mucho más saudada que la que venimos teniendo creo que es eso y una renovación un nivel de renovación que es indispensable yo creo que vamos hacia eso yendo hacia eso Cristina era de alguna manera una dirigente un líder como se dijo acá que podía jugar un papel por encima del resto yo ahora dudo de que pueda jugar un papel por encima del resto porque ella hoy se ha puesto como parte y bueno habrá que admitir una necesidad que también tiene el movimiento que es delimitar bien que quiere cada uno que plantea cada uno para poder unir unir bien presupone delimitar bien o sea que se diga claramente que lo más claramente que se pueda se propongan cuestiones si Cristina tiene hoy un enfoque distinto al que tuvo antaño eso no lo sé yo no lo sé a mí en todo caso me preocupan las posiciones de algunos de algunos de los compañeros que están en la provincia de la mano de ella planteando por ejemplo bueno de esto es un derecho presidencial y que no hay que patalear o haciendo mucho hincapié en las cuestiones institucionales como el número de diputados y senadores que hay que tener el año que viene para poder cerrarle un poco este Milley siendo que a Milley no le interesa para nada la regla de juego de la democracia pero bueno esto si tiene algo bueno esto es que delimitó digamos cuáles son los grupos que tienen que ponerse de acuerdo discutir y si es necesario porseguir un poco para construir una alternativa y lamentablemente lo que teníamos antes era un liderazgo más ecuménico más con mayor capacidad de jugar un papel en estar y en contener hoy se ha convertido por lo menos hasta ahora en parte en una parte ¿qué piensa esa parte que va a proponer? y bueno ahora terminar con esto y empezar ese debate es lo que hay que hacer yo a ver voy así como a veces coincido a veces no coincido lo que dice Marcelo de la compulsa de hoy por hoy entre Cristina y Axel yo tengo mis dudas de que Cristina esté superando a Axel yo por lo que veo por lo que hablo con los compañeros por lo que veo en la calle en los lugares de laburo ahí me dice una compañera un oyente me dice que la cámpora quería levantar la toma de una universidad en acuerdo con la franja morada y fue repudiada por el conjunto de la lucha de los estudiantes bueno todas estas cosas se pagan yo creo que se van pagando ahora nosotros estamos en un espacio nuevo que se llama Patria y Futuro que vos estás desde los comienzos de ese espacio es uno de los espacios que digamos por izquierda para ser un poco esquemático también viene apoyando la el liderazgo del gobernador ¿no? vos siempre me comentaste una cosa que a mí me pareció muy interesante porque vos lo hacías desde tu primera etapa militante de un partido de izquierda que tenía siempre la dificultad de traspasar la la barrera del del grupo pequeño a un grupo mayoritario ¿no? vos me hablabas de la marginalidad política y me valorás mucho a muchos de los compañeros que participan de ese espacio porque por ahí vienen de partidos que no no de partidos de movimientos o de organizaciones que estaban más en la lucha callejera en la lucha territorial y que vienen desde ahí a buscar formación conocimiento político incorporar el debate sobre sobre las instituciones salen un poco del esquema del 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 golpe y y la conquista a un a un lugar de más negocia más donde hay más negociación política e interpretación desde esta mirada del del de los de los conflictos que se generan en ese sentido ¿cómo ves este espacio de Patria y Futuro su evolución este Rodolfo? Ya a mí me da la impresión que en concordancia con lo que decíamos anteriormente acá unidad amplia va a haber lo mostró el acto en Berizo estaba todo el mundo estaba lo mejor y parte de lo peor también de la política bonaerense en ese en ese acto eso va a ser así con el agravante de que en esa amplia unidad donde siempre hay disputa por el rumbo donde siempre hay disputa por para dónde vamos lo que fue el kirchnerismo para decirlo en una sola palabra brava dividido entre la cámpora y otros compañeros y y sectores que estamos alrededor de Axel y Silo con trayectorios y posiciones este kirchneristas entonces eh yo creo que esa esa división esa dificultad puede llegar a debilitarnos frente al resto de los componentes de la unidad que van a venir con sus propias posiciones si Massa viene a la unidad o a venir con las posiciones que tiene Massa este si viene la cúpula de la CGT que estuvo en pleno en el acto de Berizzo va a venir a las posiciones que tiene esos muchachos digamos este por lo tanto yo creo que el rol de las organizaciones que están tratando de surgir este en esta nueva etapa como Patri y Futuro como la Patri es el otro incluso como esta unidad de las de las CTA que se está gestando alrededor de sus sociales muy parecidas a las anteriores tiene una gran responsabilidad una gran responsabilidad de construir digamos propuestas y actitudes militantes que impidan que vayamos una nueva frustración o sea que vayamos a una unidad por la unidad a una unidad donde no quede claro hacia donde va el rumbo un nivel de compulsa interno que mezcle las barajas por eso me preocupa preocupa que se se haya que se haya producido esta esta fractura entre Axel y todo lo que lo rodeamos y la campo en la provincia de Buenos Aires es necesario encontrar una manera de que eso se sustancie en un debate en la práctica en la política porque yo si creo una cosa me da la impresión de que compañeros y otros podemos tener muchas diferencias pero puestos delante de una de una distintiva de rumbo van a actuar bien por lo menos tengo que pensar eso bien bueno Rodolfo siempre es bueno hablar con vos intercambiar con vos hay hay mucho mucha tarea ¿no? hay muchas cosas para hacer hay mucho desarrollo que tener el espacio de patria de futuro es interesante pero todavía tenemos que caminar mucho como decía el general el pato se ve como camina se ve si es rengo o no cuando empieza a caminar ¿no? así que no, seguro por eso es tan importante que se que se corte este este proceso tan tan dañino que estamos teniendo porque una vez que eso se produzca me da la impresión de que se puede de alguna manera ordenar un debate y no es un ordenamiento hecho desde un liderazgo porque no no va a poder ser así ni deuda de Cristina ni deuda hay que encontrar un camino común hay que encontrar un debate y hay que tener una propuesta que arrastre a sectores que necesitan la unidad este que la necesitan de verdad pero que no comparten totalmente las posiciones o tener un compañero como Axel bien bien bueno Rodolfo te mandamos un abrazo grande y seguramente te vamos igualmente para ustedes muchas gracias chau Rodolfo hasta pronto